Es, señoras y señores, nuestro abogado de Ciudadano Inteligente. Ha tenido figuración pública también en el último tiempo, por supuesto, particularmente por el caso que venimos a conversar en el día de hoy. Señoras y señores, en la franja de Daza, el abogado Mauricio Daza nos habla del cierre del caso Penta. Señoras y señores, ¿cómo le va? Muy bien, pues acá estamos listos. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Excelente, todos muy movidos. Listos y dispuestos para conversar acerca de un tema que usted maneja, bueno, usted maneja muchos temas. Es una persona con una sapiencia prácticamente infinita, Mauricio. Pero este tema usted lo conoce bien. Sí. Que es el llamado caso Penta. El caso Penta. En sus aristas diversas. Muy bien, hoy día vamos a hablar del caso Penta, el caso que está en boga, entre otras cosas por lo que acaban de hablar. La muy cuestionable y a mi juicio impresentable reunión entre Hernán Larraín y el fiscal Jorge Abos. Ministro de Justicia, digamos, no el que teníamos acá sentado. Claro, que el padre, digamos, que básicamente fue una reunión que se hizo algo así como 20 días antes que sorpresivamente se anunciara un acuerdo entre la fiscalía e Iván Moreira para poner término a la causa a partir de un pago de una suma de dinero en 12 cuotas o 10 cuotas. Sí. Precio contado sin interés. De un millón cada una, de un palo cada una, una cosa así. Claro, lo que podía pagar mes a mes el honorable senador. Pero el honorable senador iba por ahí. Bueno, entonces vamos a hablar de esto y además esto a partir de lo siguiente. Hace algunas semanas atrás conocimos la decisión del fiscal Manuel Guerra, que es el fiscal que tiene a su cargo el caso Penta, de llegar a un arreglo. Sí. ¿Y un arreglo con quiénes? Con Carlos Delano, Carlos Lavín y Pablo Wagner. A él se le están imputando delitos de cohecho. ¿Y este cohecho qué significaba? Que estas personas habrían pagado dineros a quien en ese entonces era subsecretario de minería del primer gobierno, Sebastián Piñera, a cambio de realizar gestiones a favor del proyecto Dominga, que también está en la palestra porque fue resucitado. Estaba en la tumba, mágicamente resucitó a partir de una también muy cuestionada resolución del Tribunal Ambiental de Antofagasta. Donde también se señala que habrían miembros en ese tribunal que habrían trabajado para cierta campaña presidencial. No voy a mencionar, porque ustedes se imaginarán. Ahora, ¿cuál es el tema? Entonces vamos viendo quiénes son los protagonistas de este tema. Vamos con los actores de esta película. Los actores de esta película. Manuel Guerra, él es fiscal, que fue nombrado fiscal regional metropolitano Oriente y que en esa calidad tomó la dirección del caso Penta. Pero, ¿por qué tomó la dirección del caso Penta? El caso Penta antes lo tenía el exfiscal nacional, Sabas Chaguán. Exactamente. Que no habían asumido en la dirección porque decían, mire, esto es un caso muy complejo. Claro. En el fondo vamos a ayudar, entre comillas, a los fiscales Gajardo y Norambuena. La verdad que eso no es tan así. Todo esto empezó a desmontarse justamente cuando Sabas Chaguán interviene en el caso. De ahí empieza el declive de todas las investigaciones por platas políticas. Pero ese es otro tema. Bueno, el asunto es que Sabas Chaguán sale, entra Jorge Abbott, pero él dice, ¿sabe qué? Yo no puedo tomar el caso Penta. Yo no puedo tomar el caso Penta porque resulta que tengo un pequeño problema. Tengo un primo por ahí, ¿no? Y este pequeño problema, que podría estar por acá, pero da lo mismo. Les cuento cuál era el pequeño problema. Ahí está. Es que los problemas habitualmente están medio escondidos. El principal problema era Carlos Delano. Carlos Delano que es uno de los dueños del grupo Penta. Y resulta que él es uno de los principales imputados en este caso. Es primo hermano de Jorge Abbott. Claro. Entonces obviamente él dijo, no voy a poder intervenir porque me inhabilito. Digamos que desde esa perspectiva es correcto lo que hace el fiscal nacional. Obviamente, es muy correcto. Es lo que debe hacer. Es lo que debía hacer. Ahora, la pregunta es la siguiente, volviendo un poco hacia adelante, aunque suena extraño. Si Jorge Abbott se inhabilitó porque su primo hermano era imputado en el caso Penta, entonces, ¿cómo es que recibe a Hernán Larraín para hablar en su calidad de fiscal nacional del caso Penta? Insólito, ¿no? Eso parece raro. Es lo que debería haber hecho, era haberse inhabilitado de conversar con estos senadores respecto del destino de una causa acerca de la cual él mismo se había inhabilitado. Más allá que, obviamente, si estos senadores fueron a hablar con el fiscal nacional acerca del caso Penta, había una expectativa razonable de que él hiciese algo. Si no, la reunión era absolutamente inútil. Y respecto de quién querían hablar, respecto de Iván Moreira. Ahora, distinguimos el senador que es el mismo que dijimos las 12 cuotas presas. Que recibió el raspado de la olla, ¿no? Como él mismo declaró en su momento. Pero el raspadito. El raspado no fue de 12 cuotas, parece que el raspado fue de a una. Ahora, como fuese entonces, este es el tema del cual vamos a conversar. Ahora, dijimos que al señor Delano, básicamente se le dice, mire, vamos a llegar a usted con un arreglo. ¿Y en qué consiste el arreglo? Bueno, vamos a usted imputarle un delito por cuatro años, pero esto remitido en libertad. Ahora, ¿por qué esto es relativamente escandaloso? Tenemos que ir nuevamente hacia atrás. Es como esas historias que partimos por el final. Vamos a un flashback. Es que esto es una buena película, ¿eh? O al menos es una buena serie. Sí, esta es como una película de Scorsese o de Coppola, ¿no? Ya. Ah, sí. Le está dando un carácter con los directores que elige, de alguna manera. Le estamos dando un carácter, obviamente. Porque no da puntada sin hilo. Porque es la franja de Daza esta noche en cadena nacional. ¿Qué es lo que ocurre con una investigación penal normal? La investigación penal normal comienza con una fase de investigación. Claro. Ya traigo esto, porque mi letra es espantosa, así que con esto se puede entender bien. Gracias por el aporte. Cuando está la investigación, hay una denuncia a la fiscalía. Dice, a ver, vamos a indagar cuáles son los hechos y si estos hechos son verdaderos o no. Claro. Dentro de ese contexto, en este caso, se imputó un conjunto de delitos a personas vinculadas al caso Penta. Sí. Delano Lavín, Pablo Wagner y otras personas, Pablo Salaquet, Carlos Bombal, Iván Moreira y un conjunto de otros dirigentes. Bueno, se investiga. Una vez que se concluye la investigación, la fiscalía lo que puede hacer, o más bien avanzada la investigación, la fiscalía puede decir, mire, ¿sabe qué? Hay antecedentes que son bastante consistentes. Hay mérito. Para poder ahondar aún más. Esto no es una cosa así nomás, no. Acá hay un mérito mayor. Entonces, dice, ¿sabe qué? Voy a seguir la investigación, pero la voy a formalizar. Claro. O sea, le voy a comunicar en una audiencia a estas personas que lo estamos investigando y además la fiscalía tiene la posibilidad de solicitar algo que se denomina medidas cautelares. Claro. Se han fijado que de repente están discutiendo prisiones preventivas y cosas, y están las audiencias y hay un juez que decide. Claro. Es básicamente eso. Ahora, esto es bien interesante porque el tribunal tiene que analizar si hay mérito realmente para poder aplicar esa medida. Así es. En este caso, los señores del Anilavín le pidieron la prisión preventiva, que es la cautelar más grande. Claro. Y hubo un intenso debate, Brasadero, y ya sabe qué. Estos hechos vinculados a boletas falsas, estos hechos vinculados a pagos ilícitos, a autoridades, tienen un sustento, por lo menos inicial, y las cortes dijeron que sí, ¿se acuerdan? Hace un par de años cuando todo esto se veía que era promisorio, ¿no? Que estábamos viviendo un nuevo Chile, donde todos éramos iguales en tal ley y iba a haber una justicia real y se iba a investigar a todos por igual en esa ya, digamos, añorada época pretérita. Bueno, se formalizó y se les aplicó medidas cautelares. Claro. Y se siguió investigando. Ahora, esto es bien interesante para entender lo que ocurrió en Penta. Sí. Cuando se termina una investigación, la fiscalía libremente tiene que analizar todos los antecedentes que ha recogido y tiene dos opciones, es decir, mire, ¿sabe qué? En general, tiene más opciones, pero dos básicas. Ajá. Acá no hay antecedentes para justificar ningún delito, entonces cierro la causa o pido derechamente que se desechen los cargos. Perfecto. O puedo también negociar una salida alternativa. Claro. Como una suspensión, lo que hemos visto. Que es parte de las alternativas, como usted bien dice, con las que cuenta. Pero cuando se termina la investigación, o sea, están todos los antecedentes y dicen, mire, todo esto no, no hay mérito, entonces no la vamos a llevar más allá. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando la fiscalía llega a la conclusión de que hay antecedentes consistentes, de que hay delitos, y además que determinadas personas participaron en esos delitos? ¿Sabes lo que hacen? ¿Qué hacen? Acusan. Claro. Presenta una acusación. Y eso es lo que ocurrió en el caso Penta. Presentaron una acusación. Y tú sabes que dentro de esa acusación, lo que hicieron fue pedirle, de nuevo vamos a ir a los señores de Elano, me falta por ahí Lavín, pero los importantes, son muchos los imputados, a los señores de Elano, Pablo Wagner, pasó colado a Lavín, debo decirlo porque... Pero no está ahí. Disculpa, no está en acusación. No, 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 porque es que son muchos, es una verdadera... No está, pero es el socio. Pero el famoso, el socio. No, no está, no está. No importa, no importa. Pero todos ustedes lo ubican. Sí. Bueno, resulta que le estaban pidiendo en la acusación, después de haber analizado todos los antecedentes, 10 años de cárcel. Era lo que la fiscalía estaba pidiendo, considerando los delitos que ya había corroborado. Después que investigó, concluyó la investigación, libremente acusó, investigación en la cual hubo formalización y decretaron medidas cautelares ratificadas por la justicia y dijeron, acá hay delitos graves en contra de la fe pública, están relativamente acreditados y nosotros los vamos a llevar a juicio oral. Bueno, ¿saben lo que ocurrió mágicamente? Esto pasó el año pasado, lo de la acusación y le pidieron 10 años. Nos enteramos 20 días después que el entonces senador Udi Hernán Larraín se reúne en esta, digamos, cuestionada, precisamente, reunión con Jorge Abbot. Dicen, ¿no sabe qué? Eliminamos esto. ¿Sabe qué? Estos delitos que decimos en la acusación no eran los delitos que habíamos pensado. Digamos que el fiscal Guerra también, profe, en el día de hoy plantea, a raíz de esta reunión que está siendo utilizada por el Frente Amplio o es uno de los antecedentes que barajan para destituir al fiscal Abbot, el fiscal Guerra dice que él jamás tuvo una orden por parte del fiscal Abbot respecto de qué hacer con ningún proceso en particular acerca de nada. Eso es lo que dice hoy. Claro, eso es lo que él dice hoy, pero ese no es el problema. Sí. Si el problema es Jorge Abbot. El problema es que Jorge Abbot se inhabilitó porque es primo hermano de este señor. Pero no solamente es primo hermano de este señor, es primo hermano de... Alfredo Moreno. Alfredo Moreno, quien era presidente del Grupo Penta antes de asumir como ministro de Desarrollo Social. Y también hay otro... Como canciller primero, claro. No, no, como ministro de Desarrollo Social. Sí, 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 es que lo que pasa es que él fue canciller primero. Claro. Obviamente vino el segundo gobierno, Michel Bachelet. En ese intertanto, esos cuatro años, asumió como presidente de Penta. Claro. Deja la presidencia de Penta para asumir como ministro ahora. Entonces, él tiene estos dos primos. Ahora, ¿cuál es todo este asunto, finalmente? Lo que ocurre es que, mágicamente, se eliminan los cargos. No hay ningún hecho nuevo que justifique el que se haya recalificado y bajado de 10 a 4 años y se le haya dicho, no importa, señor, olvidémonos, de 10 años de cárcel, usted va a cumplir esto con pena remitida. Salvo un antecedente que es extrajurídico y que es muy importante. A ver. Hay dos personas. Vamos cerrando, profe, porque nos queda muy poco tiempo. Sí, no, no, sí, esto es la parte final. A ver. Siempre hay que terminar en lo alto. Como sabe, qué conciencia del espectáculo, la de la franja de Daza. A ver, lo único nuevo es que dos personas las cuales el Ministerio Público había señalado en su acusación que quería llevar al juicio oral que al final nunca se va a realizar, asumieron importantes cargos públicos. Eso es lo único nuevo, desde que acusó hasta que llegó a este nuevo acuerdo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, Mauricio Daza? ¿Qué imagen va a poner? ¿Qué imagen va a poner en la pizarra? ¿Y quién eran las personas que habían sido citadas? Tengo la foto de una, pero la otra no es necesaria que ustedes se lo conozcan. ¡No! Sebastián Piñera, el Ministerio Público, lo quería llevar en su acusación como testigo a declarar en el juicio oral. Lo mismo que Alfredo Moreno, quien era presidente del Grupo Penta, actual ministro de Desarrollo Social, primo hermano del fiscal Jorge Aguati, primo hermano de Carlos Delano, el principal imputado. Eso es lo único nuevo que ha ocurrido. ¿Y sabes qué? Esto además coincide si uno va vinculando las cosas con la denominada doctrina de Abbott. Porque ¿qué es lo que nos comunicó Abbott hace algunos días en su cuenta pública? Que hay un parámetro nuevo, no contemplado en la ley, y que él básicamente le ha instruido a sus fiscales que utilicen en aquellos casos donde aparecen investigados personeros que de alguna manera se mueven dentro del ámbito político. No hay que interferir en lo que es el trabajo de quienes están ejerciendo cargo de representación popular, entre otros, en el Congreso. Ese es un parámetro legal. Y resulta que dentro de los cargos de representación popular, bueno, está el presidente de la República. ¿Se imaginan a Sebastián Piñera declarando en el caso Penta durante 3 o 4 días? ¿O a Alfredo Moreno declarando durante 3 o 4 días también en el contexto del juicio oral del caso Penta? ¿No será por eso que finalmente se dan vuelta las chaquetas sin ningún tipo de explicación, muy sustentable? ¿Es esto igualdante de la ley? ¿Es razonable? ¿Que se cambie una postura después que se presentó una acusación pidiendo penas que eran importantes de 10 años? Esas son las preguntas que quedan en el aire y que yo sé que ustedes saben perfectamente la respuesta. Señoras y señores, corriendo el velo, Mauricio Daza, el penalista de nuestro espacio.